Bueno, y en esta emergencia hídrica en la que vemos se está trabajando intensamente, vemos planos aquí, reuniones, bueno, queremos conocer de la boca del intendente de Pozo del Molle, cuál es la situación y qué se está haciendo en este momento. Bueno, a partir de que, digamos, se avasallaron las defensas de lo poco que teníamos hecho, de los canales que evidentemente no alcanzaban a contener todo el agua que vino, también es cierto decir que el agua que vino ahora es 3 veces superior a la que vino antes. Si hubiera sido un agua normal como la anterior, los canales construidos hubieran sido operativos, pero la verdad que pasó por arriba, nadie tenía dimensión del agua que podía venir. Desde ese momento, la verdad que convocamos nuevamente a la provincia, esa misma mañana habló conmigo el Ministro de Gobierno de la provincia, Juan Carlos Maceis, se comprometió a enviar todo lo posible a través de hidráulica de la provincia, se comprometió también, si era necesario, a mandar fondos para poder disponer en esta emergencia. Cumplió perfectamente con lo que dijo, porque a partir de ese momento llegó aquí el coordinador, el general secretario de hidráulica de la provincia, el ingeniero Juan Pablo Ebrarda, inmediatamente se pusieron ya a trabajar en otro proyecto que ya se venía trabajando como alternativo, se juntaron con los profesionales locales, hicieron una serie de interconsulta y salió un nuevo proyecto. Un proyecto que es mucho más ambicioso en cuanto a su caudal, prevé canales de 10 metros de diámetro y de un metro medio de profundidad y que tienen que dar la vuelta a todo el pueblo. Por ejemplo, el canal que está hecho, se ampliaría, el canal de atrás del CIMUBI, se ampliaría 10 metros de ancho. Esto es que hay que tumbar el alambrado allí del campo de Trucone, ya está gentilmente cedido por la familia Trucone, hacer el canal dentro del campo y luego reconstituir el alambrado de otro lado. De la misma forma, hay que pasar por el campo por detrás de lo que es la planta generadora y reductora de gas, pasar por una parte del campo de Sucheti para ampliar lo que hoy es Cuneta en unos 6 o 7 metros más para seguir con un diámetro de 10 metros. Luego hay que cruzar la calle, cruzar la ruta, para lo cual se colocarían 3 cuerpos de alcantarilla que son aproximadamente 7 metros de largo de alcantarilla por un y medio metro de alto. Cruzar la fracción del campo de Intelac y de allí venir por el campo de Delvado hasta el camino bajo que sale detrás de obra sanitaria y esa sería la colectora de todo el agua que ingresa al pueblo. Estaríamos colectando allí la que entra por la ruta, la que viene del cementerio a través de los campos, la que viene del cementerio a través del otro canal, la que viene del camino de la capilla de Mana y la que viene de Cotampo. Ahí estaría colectado todo y digo que según las alternativas técnicas, eso yo muchas veces meto la pata en esto, digo que esto anda bien y no anda, pero porque hablo por boca de otro porque no conozco. Coinciden los ingenieros que con ese caudal, con 10 metros de antrio, un metro y medio de profundidad, estaríamos en condiciones de recolectar todo el agua y que el agua no ingrese más al pueblo. En eso es lo que se está trabajando ahora contra la inclemencia climática, ya empezaron dos máquinas a trabajar, una que está haciendo ese mismo tenor de canal de 10 metros saliendo de Pozo del Molle porque no es cuestión de sacar el agua de acá y solo hay que llevarla. Ha comenzado allá en la estancia de la independencia a hacer un canal para este lado que pasa por atrás del frigorífico, por la calle esa, son canales de 5 o 6 metros de ancho, sigue por todo el camino bajo y se conecta al pueblo. Esa máquina ya está trabajando, se está desarmando el alambrado de la familia Trucone y hoy comienza a trabajar otra máquina profundizando ese canal e inmediatamente otra máquina va a comenzar a trabajar desde el camino de Carrilobo para el lado de la fábrica Intelac y para el lado del campo de Delvado. O sea que va a haber tres frentes de ataque trabajando, ya están viniendo las alcantarillas que no son las alcantarillas redondas sino son las alcantarillas cuadradas, son como rectángulos de alcantarillas. Así que bueno, en eso es lo que se está trabajando contra el reloj y contra el clima para hacerlo lo más rápido posible. Bien, ¿a dónde desembocaría este canal, este de 10 metros del Simubi? ¿Hasta dónde llegaría? Ese canal iría por todo el camino que está, camino viejo que le decimos, que está por atrás de la casa del doctor Roland, allí sigue su curso, cruza una calle de una entrada a la familia Trucone y sigue por allí hasta detrás pasando el frigorífico. De allí en más se profundiza Cuneta, se corta el camino porque si no ahí bajaba a un camino interno, un camino de campo, se hace un canal por lo que es la estancia independencia, de tal forma que esa agua llegue hasta la Laguna de Trinchera. O sea que el destino sería ese, la Laguna de Trinchera, el destino final. Exacto, el destino final es la Laguna de Trinchera y desde la Laguna de Trinchera, por supuesto, siguiendo sus cursos de pendiente natural, el canal Florentino que sale de Varilla y de ahí al canal San Antonio. Y este canal de 10 metros, que sería como la colectora de todos los otros, ¿con esto se anularía la posibilidad de que desborden los otros canales que van hacia ese? Con esa dimensión, y vuelvo a decir, en dichos de los técnicos, de los ingenieros, estaríamos cubiertos. Que con ese de 10 metros, porque aparte, digamos, es una caída, el fondo, la subida, y del lado del pueblo iría un resguardo de tierra de 2 metros de alto. Toda la tierra que se saca del canal va a la, digamos, contra del pueblo. De tal forma que yo diría que es imposible, por más que se llene ese canal, nunca pasaría un bordo de 2 metros de alto, si no, tendríamos que estar tapados en el pueblo. Esas son las, digamos, lo que yo, sin saber del tema, pude entender de todo el trabajo que hicieron los ingenieros desde ayer a la tarde y hoy toda la mañana. ¿Están trabajando los ingenieros de aquí, de Pozo del Molle, en conjunto con...? En conjunto con los ingenieros de hidráulica, sí. Estuvieron ayer y estuvieron hoy toda la mañana, y el proyecto está un poco definido, tenemos que únicamente solicitar los permisos de paso, faltaría uno que concretar, los otros ya están todos definidos, así que, bueno, ni bien que esté eso, yo creo que en términos de 3 o 4 días, según digo, no es mi conocimiento, según las apreciaciones que he logrado acá, estaría concluido ese canal. Bueno, y para desagotarse, ¿se ha calculado más o menos cuánto tiempo llevaría que el agua se vaya de las calles de Pozo del Molle? A ver, una vez que esté conectado ese canal, el agua no ingresa más, y el agua que hay, digamos, desde ese canal hacia acá, yo creo que se iría prontamente, en una hora no tendríamos más agua en el pueblo. Bueno, esperemos que así sea, sabemos que hay otras acciones paralelas, como que ha venido la Cruz Roja, que están en reuniones en conjunto de la Municipalidad, los bomberos, pero bueno, ese es otro trabajo que hay que hacer también en la emergencia, ¿verdad?, para prevenir en caso de que se complique la situación, porque sigue lloviendo. Sí, totalmente, y les comunico una cosa más, a raíz del comentario generalizado de la gente, de que toda esta agua viene del río de Villa María, ahí hace un rato me mandó un WhatsApp el Intendente de Villa María, Martín Gil, poniéndose a nuestra disposición para que vayamos a hacer las inspecciones que querramos, en el momento que querramos, y con el personal que querramos, para corroborar, según su tesitura, que el agua no proviene del río de Villa María. Así que también esa es una medida que le debe dejar tranquilidad a la gente, porque por supuesto vamos a aceptar su invitación y vamos a recorrer todas las margenes del río para contactar esto. Muy bien, porque claro, el debate venía, que es de escurrimiento pluvial el agua, eso es lo que sostenía el ingeniero de la provincia, Brarda, y la gente decía, no, esto es agua del río. Bueno, por eso es importante constatarlo. Precisamente el debate que se generó en el día de ayer acá en la municipalidad, se circuncribió más al origen del agua que no cómo solucionar el problema en orden local. Por supuesto que una cosa es consecuencia de la otra, pero el debate mayor y la bronca mayor se generó porque la gente insistía de que el agua proviene del río de Villa María y el ingeniero de hidráulica decía que no, que el agua no provenía del río de Villa María. Y allí quedaron unas cosas, ni uno convenció a otro, ni el otro convenció a uno. O sea que yo le decía hoy al intendente de Villa María que al azar, buscando cualquier persona del pueblo y consultando a 100, la siguiente van a decir unánimemente que el agua viene del río de Villa María. Así que bueno, sería muy bueno también esclarecer esto y que como se puso a disposición el intendente de Villa María, que se pueda recorrer y verificar que esto no es así. Sí, 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 por supuesto. Es muy amplio y le agradezco a Martín Gil porque incluso acá se escucharon versiones de que estaba vedado transitar por el río, que no permitían volar, que no dejaban llegar a la gente. Bueno, vamos a verlo ahora a partir de lo que nos ha invitado el intendente, llegaremos allá y por supuesto, a mí me gustaría ir para contratarlo personalmente, pero llevaremos gente de la que acá ha alzado su voz para que sirva de testigo.